¿Qué tal? ¿Cómo están? Se mantiene constante la estabilidad en nuestro país, destacar simplemente en las últimas horas ese viento del norte que aportaba humedad al área cantábrica y precipitaciones en el País Vasco y en el norte de Navarra. Esta mañana en el resto tiempo estable y vean cómo se mantiene la situación anticiclónica, lo que nos vaticina tiempo estable de cara a los próximos días y también a ascenso térmico, aunque en la jornada de hoy tenemos que destacar esos alisios que soplan con fuerza en el archipiélago canario con rachas que hoy pueden superar los 70 kilómetros por hora, pero irá mainando, aunque arreciará el levante en el estrecho con rachas que mañana podrán superar los 80 kilómetros por hora. De cara a esta tarde destacar simplemente que todavía tendremos precipitaciones en el País Vasco y en el norte de Navarra, chaparrones en áreas de los Pirineos y en el nordeste de Cataluña con acumulados que en la depresión de Barcelona pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en la zona norte de la depresión. Las temperaturas hoy decíamos ascenso térmico salvo en puntos del área mediterránea y también en el archipiélago canario donde descenderán las diurnas. Tendremos en las horas centrales 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, más calor en el Valle del Guadalquivir con 36 en Sevilla, igual que en Badajoz y 20 grados centígrados tendremos en Vitoria, ambiente más suave en el norte. En cuanto a la jornada de mañana, poco variará la situación, seguirán las precipitaciones débiles en el País Vasco y en el norte de Navarra. De madrugada también podremos tener algún chaparrón débil en puntos del litoral catalán y por la tarde simplemente aumentará la nubosidad de evolución en la ibérica y tendremos algún chaparrón en el área pirenaica y se pueden dar también en Mallorca. Seguirán mañana subiendo las temperaturas en gran parte del país, salvo en el área mediterránea y en ambos archipiélagos donde no variarán esos valores diurnos, con 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, más calor en el Valle del Guadalquivir con 37 grados en Sevilla y vemos cómo de cara al viernes hará más calor todavía en el Guadalquivir con máximas que pueden superar los 38, incluso llegar a los 40, igual que en Badajoz con 40 grados en las horas centrales del día. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web.